Termina el partido amistoso del Bayern ante un combinado de las estrellas de la Major League Soccer y Guardiola le niega el saludo a su homólogo Caleb Porter un gesto poco deportivo de Pep que reproduce su cuerpo técnico de nuevo a Porter se le queda esta cara mientras Guardiola ordena a sus futbolistas que se marchen del césped Porter le persigue y él acaba recriminando también su actuación al trío arbitral es el enfado del desampedor por esta entrada de Will Johnson sobre Bastian Svensteiger que acabó lesionando a la internacional alemán ya en ese momento su mirada al banquillo rival denotaba un gran enfado firmó en rueda de prensa que no vio a Porter y que por eso no le saludó y es que Pep está nervioso pero no, están resultando de todo menos amistosos